Hola a todos ¿Tenéis vuestra libreta de inglés a mano? Pues preparaos Porque hoy vamos a ver La hora en inglés Y además nos acompaña Una invitada muy especial ¿Os acordáis de Elsa? Ya estuvo en el vídeo anterior Pues venga Que empieza otro vídeo De Aprender con Onda Para preguntar ¿Qué hora es? Decimos What time is it? Esta sería la forma más sencilla de hacerlo Pero si queremos hacerlo en un tono más formal Decimos Could you tell me the time, please? Esto sería algo parecido a ¿Podría usted decírmela ahora, por favor? La cuestión es Que dependiendo del minuto en el que nos encontremos Responderemos a esta pregunta Utilizando una estructura diferente ¿Quieres conocerlas? Pues vamos allá Para decir las horas en punto Utilizamos It is Más la hora en la que estamos Más o'clock Que significa en punto Por ejemplo Las seis en punto Sería It is six o'clock Para decir Una hora En los minutos Del uno al veintinueve Usamos la estructura It is Más los minutos que son Más past Que significa pasadas Más la hora en la que estamos Si decimos Son las nueve y diez Sería It is ten past nine Esto quiere decir literalmente Que son diez minutos pasadas de las nueve Es decir que en inglés Dicen primero los minutos Y luego en la hora en la que están Vamos a ver otro ejemplo Son las siete y veinticinco Sería It is Twenty five Past seven ¿Veis qué fácil? Ah, y una cosa que se me olvidaba Para decir que son las y cuarto No utilizan el número quince Fifteen Sino que utiliza la palabra Quarter Para decir que son Las cuatro y cuarto Sería It is Quarter Past four Llegamos a la mitad del reloj ¿Cómo se diría que son y media? Pues usamos la estructura It is Más Half Más Past Más la hora en la que estamos Y quedaría así Son las dos y media Sería It is Half Past two Aunque también tiene una forma Más corta de decir y media Usando It is Más La hora Más Thirty Que quiere decir Y treinta It is Two Thirty Y los minutos del treinta y uno Hasta el cincuenta y nueve Aquí la estructura cambia No vamos a utilizar Past Sino que vamos a utilizar To Que en este caso Podría traducirse como Para La estructura es It is Más Los minutos Más To Más La hora a la que vamos a llegar Quedaría así Son las once menos cinco Sería It is Five to eleven Venga Vamos a ver otro ejemplo Para que lo tengas más claro Son las ocho menos veinte Sería It is Twenty To Eight Y en el caso de menos cuarto Ocurre igual que con las y cuarto Utilizamos la palabra Quarter Pero no past Sino To Como acabamos de ver Son las once menos cuarto Sería It is Quarter To eleven ¿Veis que sencillo? Pues venga Vamos a repasar todas las estructuras Para que lo tengáis más claro Las en punto se decía It is Más La hora Más O'clock Los minutos del uno al veintinueve It is Más Los minutos en los que estamos Más Past Más La hora Y cuarto Último las menos cuarto Utilizábamos Quarter En lugar de fifteen Y en vez de past To Y quedaría It is Más Quarter Más To Más La hora a la que vamos a llegar Claro ¿Verdad? Pero aún nos queda algo por resolver Si decimos igual la hora Sea por la mañana Que sea por la tarde ¿Cómo podemos diferenciar Una de otra? Pues muy sencillo Tenéis que poner al final de la frase E-I-M Si estáis hablando Por la mañana Y P-I-M Si estáis hablando De la tarde O de la noche E-I-M Significa Antes del mediodía Y P-I-M Después del mediodía E-I-M Se utiliza Desde las doce de la noche Hasta las once cincuenta y nueve De la mañana Y P-I-M Desde las doce del mediodía Hasta las once cincuenta y nueve De la noche Como habéis observado Hemos estado diciendo Todo el rato Son las Y la hora que fuese Pero ¿Cómo decimos A las Cinco y media por ejemplo? Si queremos decir Son las Usamos It is Pero si queremos Podemos decir A las Usamos At Muy importante No los confundáis Como mi clase de inglés A las cinco y un punto I have my English class At five o'clock Hasta aquí El vídeo de hoy Recuerda que puedes contactarnos En el Seis cinco seis Sesenta Ochenta y cinco Catorce Madre mía Qué tarde es Pero si yo tengo cine Aquí al lado La Rosalera At quarter past eight Adiós Nos vemos Adiós 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 Adiós